Hola a todos, hoy hacemos el unboxing de Ano 1800, este es un juego de mesa basado en el videojuego del mismo nombre Ano 1800, creado por Ubisoft, y aquí vemos una franquicia de este juego Y bueno, tenemos la versión en español que llega gracias a la gente de Vida América, gracias Matías, gracias Lucía por hacerme llegar a este juego Así que vamos a ver que contiene, si saben que a mi me gusta mucho este autor, Martin Wallace Así que vamos a ver, aquí tiene el pelito, bueno acá vemos un poco los detalles El juego va a partir de 12 años, con una duración de 2 a 4 jugadores Perdón, con una duración de 120 minutos, de 2 a 4 jugadores Aquí un poco la información, es un juego económico, desarrollo de civilizaciones Tienes que ir conquistando, bueno, desarrollando tu industria Conquistando nuevos territorios también Y bueno, hay varias cadenas tecnológicas Para que vayan desarrollando y consiguiendo más productos y cosas Bueno, esta es la de la caja, ahora si con menos brillo Ahí están los componentes del año 2020 Este es originalmente lanzado por Cosmos Y obviamente basado en la licencia de Ubisoft Que es la que creó este videojuego Y aquí, aquí en la tapa venía un simpático sellito Es este de aquí, de Ubisoft No sé si se llega a apreciar Ahí está, esto venía Interesante Bueno, ya salió de la caja Y aquí vemos la carátula La carátula es bastante sobria Se puede ver ahí un barco, ¿no? De la época de la... De la Revolución Industrial Esto es Basado aquí, diciendo, en una creación de Ubisoft Y vemos que contiene la cajita Hartos cubitos Este es uno de los duros y clásicos Los cubitos Estos representan a nuestros trabajadores, creo Y vienen de diferentes colores Aunque acá hay... Estos tres colores se parecen Pero acá hay tres colores, ¿no? Verde, azul y turquesa Y además hay rojo y morado, ¿no? Acá, rojo y morado No hay... No hay ni un Mipel, nada Son cubos Al estilo clásico de los Eurogames Puro punto Más tiene por aquí Bueno, bolsitas Para que puedas guardar todas tus cosas Estos son los territorios que vas a ir desarrollando Estos se van anexando a tu territorio Y aquí viene con las divisiones Para que puedas ir colocando tus nuevas industrias Tus nuevos edificios Y también tus nuevos barcos, creo Bueno, son varios territorios Y acá hay unos... Hay unos territorios con unos edificios Y unos barcos también preestablecidos No me pregunten cómo es el detalle Pero creo que esto indica Los trabajadores que puedes poner aquí Y estos son los productos que te da Por ejemplo, si te da carbón Y si ponen los trabajadores acá Pero ya, ¿cómo es la mecánica? No lo sé No sé con detalle Pero ya lo vamos a ver más adelante La verdad que me moría De ganas de tener este juego Desde que salió Ya que nuevamente le agradezco A la gente de Vida América Por hacérmelo llegar Martín Cuáles es uno de mis autores favoritos Últimamente Y hace poco me consiguió el Team Stray Tengo el Brass El Steam Y me les gustó por ahí A ver, estas son las cartas Que, bueno, aquí están los símbolos de industria Hace un rato vimos una industria similar por acá Donde está, bueno Ya no lo vi Y aquí al reverso Estas son las cartas Pero aquí al reverso Están las diferentes acciones Los diferentes beneficios Nombres Y todo es simbólico En verdad el juego Es totalmente independiente del idioma Las ilustraciones están también bonitas Creo que se llega a aparecer ahí Bás que todos son nombres Pero no hay nada de texto Que indique las acciones Bás que todos son nombres Acá un hombre con la máscara ahí roja En la cara, no sé por qué Museo Por cada pieza Un visitado Bueno, son pequeños detalles Pero en verdad es independiente del idioma Esto puede ser en cualquier idioma Pero gracias a la del reglamento Pues vienen en castellano Gracias a la de Vida Américas Y estas son un poco las más Del más de cartas Un montón de cartas vienen Lo que sí, la calidad Esto no sé Creo que no está en mano Pero igual van a necesitar su funda Y por aquí Si se dan cuenta Se abrió el toque El primer mazo Cosas que no suele pasarme Y ahora este segundo No sé por dónde se abre Bajando Buscamos la cuchilla de nuevo Se escucha un grito Que me acabo de cortar la mano No Y aquí hay más cartas Las ilustraciones están bonitas Me gustan No sé Yo no he probado el juego Si alguien lo ha probado Comente por ahí Porque yo no he probado el juego Pero Estas son las ilustraciones También llamativas Supongo que serán similarias A las del juego No tengo Estas cartas Bueno Son diferentes Reversos Me estoy dando cuenta Estos son de un tipo Acá hay cartas De navegación O algo así Por el El apartito este Que no me acuerdo Como se llama Sí Son diferentes Diferentes Cartas Pero bueno Ahí están Ahí están Los detalles Estos son los marineros El personaje Está bien bonito La ilustración Y aquí ¿Qué más tenemos? Estos son los tableros De cada jugador Son similares Para cada Para cada jugador Pero ahí sí La ilustración Se indica ahí Son iguales Para todos los jugadores No varía nada Sí Son igualitos Y al reverso Que tienen Al reverso Tienen El mismo barco De la carátula Están Cada una de las industrias Con las que inicias Y estos son los diferentes Productos Lo que produces Se dan cuenta Hay un montón de recursos Pero no sé Si alguna vez Han jugado El jabre También ahí Se manejan Varios recursos Acá también Hay un montón De recursos Pero todo Se llega a manejar Rápidamente Eso es lo que Escuchaba Lo que le digo Hay un montón Carbón Ladrillos Mercaderías Hierro Tela Algodón Cerdo Papa Trigo De todo Hay un montón De recursos Espero que se manejan El manual Un manual De cuantas páginas Escuché Como siempre A todo color Bien detallado Estos manuales De De buen Wallace Siempre son bien detallados Aquí con Con los detalles De cada una De las cartas En total Son 16 páginas Aunque la última Es un resumen Del juego Y algunas cartas Y algunos Algunos Textos ahí Complementarios Pero el reglamento El reglamento En sí Va hasta La página 9 10 Sí Hasta la 10 Hasta la 11 Con la puntuación final Y lo demás Pues son Aclaraciones A las cartas Y a los componentes Aquí son Hojas de ayuda Entiendo Para los jugadores ¿Qué es esto? Sí Son hojas de ayuda Para cada uno De los jugadores Son cuatro hojas Para los jugadores Y aquí están Todos los recursos Miren Tablo Nescarbo Ladrillo Cerveza Pan Latón Ventana Champán Puertos Mercancías Vigas Velas Licor Todos Estos son los recursos Que puedes producir Una locura Y aquí está el resumen De las acciones Esto es El parte del tablero Que tienes que armar Aquí está Es el tablero central Vamos a ver si lo podemos Armar ahorita Y aquí hay más De los territorios Que puedes ir reclamando Esto también se apila Y aquí están Los edificios O las formas Que los puedes Lo que puedes negociar No sé qué es exactamente Y estas son fichas Que supongo Quieren ser para Comerciar O algo así Porque hay un símbolo De transacción Por ambos lados Sí Y al reverso Estos son Territorios Más ahí por acá Acá tenemos Más edificios Uy Muy la cámara Acá tenemos Más edificios Estas fichas Son Los edificios Que vas construyendo En tu territorio Aquí puedes ir Construyendo O tapando Estos edificios básicos Con los que vienes Con nuevos edificios Que vas construyendo Pero aquí te dicen Los recursos Que requieres Creo Para construirlo Y una vez que lo construyes Ya lo volteas Y es este recurso Este edificio Más fichas Que son Los recursos De oro Creo Acá tenemos Más industrias Por aquí abajo De mí Ahorita vamos a Strokelar Todo Vamos a ver Una ficha A ver Vamos a sacar esto Sin mover la cámara No Lo que pasa es que estoy Usando la cámara Pero con Esa vista Que No me acuerdo Como se llama Pero amplía todo Y para la cámara Está cerquísima El juego Solo que estoy Haciendo Los jueves Pescado Los jueves O algo así No me acuerdo Pero bueno Una capa de producir Salchicha Cerveza Por ahí He visto Pan Más fichas de oro Y aquí Más industrias De nuevo Acá vamos a la cámara Ahí está Y estos son Los barcos Acá hay dos planchas Esa es una plancha Nuevamente Acá vamos a la cámara Una plancha Acá vamos a la cámara No No Una plancha Y aquí Con más edificios Estos son unos personajes No sé si es el marco El primer jugador Y al otro lado Más Más embarcaciones Y lo que quería mostrar Era este tablerito Es el tablero Que va al medio Donde se ponen Todos Los edificios Que van a ir saliendo Que van a estar disponibles Para todos los jugadores Aquí se arma esto Y se ponen Los diferentes edificios Que hemos visto Que se destroquen Este es el tablero Y vamos a entrar Ahí se ve Así entró Y ese es el tablero Bueno ese es todo el contenido De Anno 1800 Les agradezco Normalmente a la gente De Bitcoin De llegar a este Este juego Ya voy a estar colgando Mis experiencias Que seguramente Ya estaré probando Acá en casa O con la gente De demasiada interacción Ya saben Tenemos un podcast Todos los jueves Con Jugando de rojo Y Majo De más juegos Gracias por verme Ciao